hola buenas noches buenas noches buenas noches bienvenidos iniciamos la tercera semana ya este día ya vamos avanzando en el curso verdad de excel básico espero pues que que el día jueves y viernes pues hayan tenido para completar los laboratorios de la segunda semana y el examen de medio curso para que ya no tengan inconvenientes esta tercera semana verdad en donde vamos a trabajar pues en lo que es la información de la plataforma ya se van a ir conectando otros participantes por el momento solo hay unos siete conectados igual no sé si ustedes ya entraron este día a la plataforma ya vieron que vamos a trabajar en lo que es la tercera semana verdad es del curso de la tercera la tercera semana se llama manipulación de bases de datos en excel verdad y tenemos lo que son los temas del uso de los filtros este día iniciamos la tercera sección con lo que es el tema el uso de los filtros una potente herramienta de las que dispone excel para trabajar con lo que son las bases de datos también tenemos luego tenemos la herramienta formulario tenemos también el tema lo que son la serie de relleno y las listas lo que es la herramienta la validación de datos estaríamos terminando el día jueves ya para ir cerrando lo que es la tercera semana de clase verdad si es que tenemos bastante trabajo con toda la información que tenemos aquí en la plataforma para irla desarrollando verdad a lo largo de esta semana tenemos la hoja práctica para este día buenas noches Jacqueline Armida y Rosa Torres son los que están saludando por ahí en la plataforma buenas noches sean bienvenidos verdad todos los que se van agregando por ahí buenas noches a todos dice también Carla Vanessa le voy a comentar algo fíjense que en esta en esta clase no sé qué problemas tuvieron para subir el archivo este archivo que yo estoy trabajando yo lo descargué de otro lugar verdad pero si es el archivo de la base de datos para lo que son los filtros entonces si ustedes gustan yo se los puedo compartir en el grupo para que ustedes lo descarguen y puedan trabajar con él porque miren tiene 16 mil 441 datos es una base de datos bastante buena para trabajar lo que es el tema de los filtros porque los filtros se deben de trabajar con lo que es bastante información una base de datos extensa para que podamos ver el análisis que esta herramienta va a hacer creo que ya están conectados son las 8 y 4 vamos a esperar un minuto para iniciar con el tema verdad con el video de la clase para que todos lo podamos ver los que se conectan a veces pasaditos unos minutos entonces como les decía esta herramienta este formulario es lo que tiene para el tema del formulario la serie de rellenos y las validaciones si esto si está en cada una de las clases pero esta base de datos no está para practicar los filtros así es que si ustedes gustan pues igual al terminar la clase de la 10 de la noche yo se las comparto para que ustedes puedan trabajar lo que son los filtros y si no pues únicamente ustedes lo pueden practicar ahí con sus datos que ustedes tengan verdad pero si les soy sincera de que no les va a aparecer cuando trabajen o en la plataforma porque no sé qué problemas tuvieron ellos y no lo subieron yo lo reporté y nos dijeron que unos días iba a estar listo pero al seguirlo tratando de descargarles va a aparecer este mensaje miren entonces se lo digo de una vez verdad para que ustedes no vayan a estar ahí diciendo que no lo sabían porque yo ya lo sé y no sé por qué no han solucionado ese problema pero como les digo yo ya lo logré descargar verdad y se los puedo compartir muy bien son las ocho y cinco iniciamos entonces con el tema de este día que es el uso de filtros el objetivo de esta clase es lograr que los participantes utilicen los filtros para encontrar datos datos específicos en bases de datos con grandes registros o cantidades de datos aquí tenemos lo que es el icono verdad de la herramienta filtro los filtros pues es como un embudo verdad es como un colador donde sólo va a pasar lo que nosotros dejemos pasar verdad los filtros se utilizan a partir de un criterio verdad estos criterios dependen única y exclusivamente de los datos que tengamos en ese momento en la hoja de cálculo en la base de datos que nosotros estemos filtrando dice que los filtros permiten establecer una amplia amplia variedad de criterios a través de los cuales puedes ordenar los datos para utilizar los filtros podemos ingresar dice en las siguientes opciones la pestaña inicio grupo modificar y también lo tenemos a través de la pestaña insertar en el grupo de tablas comando de teclas aquí tenemos un ejemplo de cómo vamos a ordenar los filtros de manera ascendente de manera descendente en este caso este es un filtro de filtro de selección entonces únicamente lo que tenga seleccionado va usted poder filtrar es una ventana similar a esta la que nos va a aparecer en cada una de las columnas cuando nosotros abramos el filtro una manera de identificar una base de datos que está filtrada es que tiene una pequeña flechita en cada una de las columnas que contenga esa base de datos y esta flechita se muestra a lo que es el lado derecho dice que los filtros de selección hace una comparación en todo el rango según el criterio que seleccionemos por aquí tenemos otros ejemplos de filtro en el filtro de texto vamos a tener las opciones de no es igual es igual comienza por termina con contiene no contiene y los filtros personalizados en el caso de los números tenemos las opciones de es igual no es igual mayor que menor o o igual que los 10 mejores superiores del promedio inferiores etcétera vamos a ver ahora el vídeo del del filtro y luego vamos a comenzar a trabajar bienvenido a tu clase de excel principiante este día vamos a trabajar con los filtros esta herramienta en excel nos va a servir para poder ordenar grandes cantidades de datos y poder analizarlas fácilmente los filtros en excel es una herramienta muy importante ya que excel cuenta con una gran cantidad de celdas para poder ordenar grandes cantidades de datos les presento en este momento el contexto de este ejercicio tenemos en pantalla una base de datos donde se ha registrado las ventas de cinco vendedores en tres zonas diferentes en un periodo del primero de enero de 2019 al 31 de diciembre del 2021 solamente para efectos de ejemplo tenemos entonces en este cuadro están alojadas todas aquellas ventas por cada vendedor y para poder analizar fácilmente estos datos podemos utilizar los filtros pero no solamente los filtros hay muchas herramientas más que podemos utilizar con la única variante que los filtros nos van a ayudar a ordenar estos datos y a verlos de forma sencilla vamos a trabajar entonces de la siguiente manera primero que todo es importante que sepamos cómo poder navegar entre las celdas con esta base de datos recordando las clases anteriores porque son grandes cantidades de datos tenemos aquí en este caso cinco columnas y la base tiene 16 mil 441 filas es una base de datos pequeña para lo que ustedes pueden llegar a encontrar en el campo laboral ahora bien observemos tenemos aquí ordenado desde el vendedor 1 hasta el vendedor 5 en un día por ejemplo la selección que están viendo ustedes en pantalla el primero de enero del 2019 en las zonas oriente occidente y centro y también las cantidades de productos o facturas que ellos han generado y el monto que se ha generado para cada uno de ellos en estos días voy a mostrarles ahora cómo poder utilizar esta herramienta en este caso no será necesario trabajar con un formato tabla podemos hacerlo simplemente con la base que tenemos en pantalla actualmente tengo la herramienta filtros activa voy a inhabilitarla para que luego pueda mostrarles en qué pestaña o cómo poder utilizarla cómo podemos darnos cuenta que tenemos la herramienta filtros activa simplemente vemos la fila número uno en cada uno de los encabezados de nuestra base de datos o de cada columna podemos observar un icono de una flecha que se dirige hacia abajo es una lista desplegable que me va a ayudar a mí para poder entrar a la herramienta filtros de cada columna para poder habilitar o inhabilitar esta herramienta en cualquier base de datos voy a mostrarles un comando de teclados ustedes pueden presionar la tecla shift y luego la tecla l en algunas computadoras no será posible debido a que también ese comando de teclados se utiliza para otras cosas dentro de la computadora como lo es en mi caso pero les voy a mostrar las pestañas a donde pueden ustedes encontrar esta herramienta primero en la pestaña datos en el grupo de trabajo ordenar y filtrar o también uno más sencillo en la pestaña inicio aquí en la pestaña inicio se encuentra un grupo de trabajo llamado edición aquí está la herramienta filtros aquí es donde está activa para inhabilitarla lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar como celdas o rangos activos todos aquellos valores que tengan esos filtros nos vamos a dirigir a la pestaña inicio grupo de trabajo edición y le vamos a dar clic aquí donde dice filtro eso hace que los filtros se quiten de la primera fila para habilitarlos hacemos el mismo procedimiento sombreamos o nos mantenemos con un rango activo en la primera fila donde está el encabezado de cada una de las columnas de nuestra base de datos nos vamos a la pestaña inicio luego el grupo de trabajo edición y le damos clic en filtros y ahí lo tenemos vamos entonces ahora a filtrar la información para poder analizarla fácilmente podemos utilizar filtros de fechas donde nos aparece un orden cronológico de antigüedades o a recientes y también podemos observar aquí en la parte inferior que están agrupados los años los meses y así también los días de cada uno de los años respectivamente por ejemplo si queremos ver únicamente las ventas que se realizaron en el año 2019 en el mes de diciembre bastará con quitarle la selección a toda la caja de cheques que tenemos aquí en esta parte ir a colocar el cheque a donde necesitamos nosotros visualizar la información y darle a aceptar de esta manera se estarían ubicando únicamente en pantalla es decir se van a ocultar las celdas que no vamos a visualizar por el momento y las que vamos a mostrar en la hoja de cálculo van a ser todas aquellas las que hemos seleccionado que en todo caso sería del primero de diciembre del 2019 al 31 de diciembre del 2019 eso mismo podemos hacer con otros meses e incluso poder poner más meses de los que tenemos en pantalla en este momento también si nos vamos aquí a la herramienta filtros podemos irnos aquí a esta opción que dice borrar filtro de fecha que nos va a servir para poder ver la visualización original de nuestra base de datos teniendo en cuenta las 16 mil 441 filas que habíamos estado trabajando antes veamos en el caso de los vendedores tenemos por acá en pantalla que la herramienta filtros para los vendedores podemos seleccionar 1 2 3 4 5 o los vendedores que nosotros querramos podemos hacer un grupo de selección o una selección individual como lo estamos viendo en pantalla vamos a seleccionar por ejemplo las ventas que ha realizado el vendedor 2 si quisiéramos trabajar una base o visualizar las ventas del vendedor 2 en un periodo determinado por ejemplo en diciembre del 2019 como lo habíamos visto antes lo podemos hacer y aquí en pantalla salen únicamente el vendedor 2 en un periodo del primero al 31 de diciembre del 2019 en las zonas oriente occidente y centro si queremos filtrar más allá la información podemos irnos por ejemplo a zona le damos clic aquí en la flecha desplegable visualicemos la ruta del centro damos clic en hace aceptar y podemos observar que esta persona hizo ventas en el centro de esta manera si vamos a estar discriminando todas aquellas rutas que no sean centro todos aquellos vendedores que no sean el vendedor 2 y todos aquellos periodos que no sean del primero al 31 de diciembre del 2019 en cantidades podemos observar también que existen la cantidad de filtros pero aquí en este caso yo no recomiendo trabajar con cantidades porque son cantidades muy variables por ejemplo vendedores sólo tenemos 5 zonas sólo tenemos 3 meses del año solamente son 12 años de nuestra base de datos solamente son 3 sería muy complicado estar trabajando un filtro en este en esta columna ya que hay mucha variabilidad en estos datos al igual que en el total de esta manera entonces es como vamos a estar trabajando los filtros con nuestras bases de datos recuerda que en la herramienta filtros también vas a poder utilizar las funciones de orden recuerda seguir practicando para que sigas aprendiendo te veo en el próximo vídeo muy bien lograron verlo y escuchar bien toda la información que él nos muestra verdad acerca de los filtros entonces como les comentaba aquí está esta base de datos que contiene 16.000 para irnos al final de manera de manera rápido verdad control tecla shift y flecha hacia abajo ahí podemos ver que tiene 16.441 datos verdad porque comienza desde la los encabezados en la parte de arriba y aquí podemos ver la fila verdad en donde termina muy bien control shift o solo con control y flecha hacia arriba y nos vamos al inicio de manera rápido para aplicar los filtros él nos mostraba ahí dos rutas verdad la primera es desde la pestaña inicio miren el cuadro grupo de herramientas de edición aquí tenemos el ícono de filtrar y la segunda opción es a través de la pestaña insertar donde lo tenemos aquí tablas complementos segmentación de datos de filtros aquí están los filtros escalas estás en el mío está quiero ver está hay íconos que a veces no se muestra ah perdón no escuché entonces aquí está en el de datos pensé que había dicho insertar pero no aquí está entonces en el grupo de herramientas de ordenar y filtrar entonces lo más práctico verdad donde nosotros acostumbramos a tenerlo es aquí en la pestaña inicio en el grupo de herramientas de edición yo siempre lo he trabajado desde esta posición para activar los filtros no necesitamos seleccionar toda esta base de datos basta con que tengamos una celda activa dentro de esa base de datos y le hagamos clic verdad en lo que es filtro ahora podemos ver aquí que se muestra lo que son las flechitas que les mencionaba al lado de los en los encabezados de esta tabla al lado derecho de cada una de las columnas que contiene los encabezados en este caso es de la A a la E y en ellas nos va a mostrar el tipo de filtros que podemos aplicar conforme a los datos que contiene cada uno de ellos como lo veíamos en el video en este vamos a poder aplicar los filtros de fecha porque lo que está el contenido de esas celdas es fecha en este vamos a poder aplicar el filtro de texto porque lo que contiene verdad es el nombre vendedor 1 vendedor tal entonces lo que vamos a utilizar son los filtros de texto al igual que en este él no se mete aquí con las cantidades pero no es tan complicado se los voy a mostrar voy a comenzar al lado contrario de donde él inicia en el video miren en los filtros que tienen cantidades es difícil utilizar esta forma de filtrar les voy a mostrar dos formas de filtrar él la hace con la opción de seleccionar todo pero luego yo les voy a mostrar estas otras opciones de filtro miren por ejemplo bueno en los otros que son más pocos los ejemplos como en las fechas y en los vendedores les voy a mostrar voy a hacer este ejemplo de la selección de todos aquí están miren los filtros de número esta es otra manera de filtrar y se utiliza como en estos casos que tiene una variedad de número entonces cuáles son las opciones para aplicar los filtros de número por ejemplo sabemos que hay cantidades ahí que van desde el 10 quizás hasta el 100 muy bien entonces aquí vengo y selecciono una de estas opciones relacionadas con los números por ejemplo voy a comenzar de manera así como más redonda verdad más cerrada y luego voy a irme por los mayores y menores miren superiores quiero 10 o quiero 5 únicamente este como son bastantes quiero ver los 10 superiores aceptar miren en este caso que es lo que me va a mostrar cómo vamos a identificar la columna que está filtrada vea la diferencia de las flechitas se muestra ya verdad ahí en las flechitas lo que es el ícono de filtro estas columnas no están filtradas únicamente están filtradas lo que es la columna D donde tengo las cantidades en este caso le puse que quiero ver únicamente los 10 mejores y los únicos que me muestra mire son todos los que tienen los números superiores en este caso solo me está mostrando el número 100 voy a quitar este filtro cómo lo vamos a quitar aquí verdad lo puede hacer aquí o lo puede hacer también desde la opción mire seleccionar todo aceptar vamos a ver voy a utilizar otra forma mayor o igual que es mayor o es igual que aquí le va a mostrar todos los números pero si usted sabe las cantidades que hay entonces yo quiero ver únicamente los mayores de 80 aceptar no vamos a encontrar ahora lo que sucede es que como la base de datos es bastante extensa verdad no voy a encontrar ninguna cantidad ahí menor que 80 mire al desplazarme con la barra verdad únicamente voy a ver las cantidades mayores a 80 me voy a quedar hasta aquí por la fila 1000 para regresar el nuevo verdad que igual con las flechas cursoras pues aquí podemos movernos rápido hacia arriba o hacia abajo o con la selección de la combinación de teclas que vimos al inicio ahora en algunas ocasiones se recomienda voy a voy a borrar este filtro de cantidad y lo voy a poner ahora de nuevo mayor o igual que menor o igual que quiero ver únicamente los que son menores de 40 mire lo que sucede aquí es que tendríamos que aplicar por lo menos dos filtros a la vez verdad cerrarlo aquí con la zona para ver por ejemplo las cantidades menores de una determinada zona de acuerdo a un vendedor así como él lo hizo ir cerrando los rangos para que el análisis sea como mucho más rápido pero lo que quería mostrarle era los tipos de filtro de números que él no pues dijo verdad que era ya por las cantidades y por la variedad de números un poco más complicado pero si usted va a hacer un análisis de datos verdad pues tiene que ver estas diferentes opciones como le decía esta es otra forma de quitar el filtro seleccionar aceptar voy a ir ahora a hacer los filtros utilizar filtrar varias columnas como él lo hace por ejemplo veamos en los filtros de vendedor mire él lo hacía de esta manera vendedor 1 vendedor ahora en los filtros de texto los criterios son comienza por termina con contiene no contiene y los filtros personalizados en este caso pues es más fácil utilizar estas opciones porque usted aquí puede ver el listado tiene cinco vendedores entonces digamos yo quiero ver únicamente los datos del vendedor 1 en qué zona los quiero ver en la zona centro y ahí los tengo ahora lo voy a cerrar con los números lo voy a hacer mucho más más cerrado este filtro verdad quiero ver las cantidades mayores o igual que 50 aceptar mire igual verdad como es de 16.000 y algo está bastante bastante completo siempre vamos a llegar a la fila 16.414 porque los últimos datos mayores que 50 se encuentran ahí lo que comprime verdad son los datos que no entran en ese rango pero quedan en medio en medio de las filas quiero verlo voy a hacer todavía un poco más cerrado filtro de número voy a quitar este y lo voy a hacer mucho más cerrado mayor o igual que 80 igual queda siempre extenso por la gran cantidad de datos que se tiene miren ahí terminamos con los mayores de 80 verdad también una con los filtros posteriormente podemos aplicar lo que son funciones para sacar datos igual suma en este caso pues tengo que ir a seleccionar verdad o lo coloco desde el inicio creo que tenemos la de 2 creo que es más fácil hacer así que ir a hacer toda la selección de 16000 me aparece un error 16234 si omitir error por aquí me ha dado un resultado de números que anda por 898 421 verdad entonces por ahí también podemos utilizar al final de los filtros una determinada función para obtener subtotales verdad dependiendo como le digo lo que estamos filtrando es bastante extenso este filtro para determinar qué cantidad es correcta y que no quiero ver entre veamos el filtro de entre es mayor o igual a 90 es menor o igual que 100 solo le va a mostrar los de 90 a 100 la opción entre verdad se utiliza para establecer dos criterios dos rangos entre los cuales le va a mostrar centro vendedor 1 y aquí estamos vamos con los filtros de fecha para hacerlo mucho más corto hagámoslo únicamente del año 20 ahora ahora sí se cerró bastante el filtro mire ahora sí veo que con los años se cierra mucho más verdad a pesar de que solo tiene tres años pero sí son se comprime bastante la información ahora es mucho más fácil hacer el análisis año 20 vendedor 1 zona centro cantidades mayores cantidades entre 90 y 100 y los totales pues por supuesto le va a mostrar sobre los que coinciden con estos criterios verdad porque se han cerrado también esa columna a pesar de que aquí no hemos puesto filtro pero como las demás están comprimidas estas cantidades se adaptan a los filtros que tenemos aquí cambiemos de sucursal la selecciono todas para que se activen de nuevo la selección y ahorita quiero ver la de oriente igual en las sucursales no cambia mucho la cantidad mire son pocos los que nos muestra en este momento quiero ver quiero ver si me va a funcionar la función contara dice que cuenta el número de celdas no vacía quiero ver si va a aplicar en este caso que tengo únicamente me va a contar esas celdas 5191 5191 5191 celdas que no se encuentran vacías de cuántas dijimos que tenía esta base de datos de 16000 si quiere usted vamos a utilizar otras funciones como por ejemplo permítanme veo que aquí están escribiendo en el grupo de 8 a 9 hay una participante que siempre tiene problemas para entrar maudalena no sé qué le sucede a ella con a la hora de ingresar vamos a ver voy a quitar ahora los filtros aceptar y ahora quiero utilizar vamos a ver comienza en la todos los filtros están quitados mire usted lo puede ver en la flechita no hay verdad el icono de filtros comienza en la 2 muy bien quiero contar control flecha hacia abajo quiero utilizar una función para que me cuente cuántas veces se repite la palabra aún aplicando filtro fíjense que bien bien extenso las veces que se lo muestra entonces puedo utilizar una función que me muestre únicamente lo que es las sucursales en este caso la palabra que yo utilice dentro del criterio vamos a ver contar sí el rango dijimos que es la C 2 y voy a agregar este rango que es bastante extenso punto y coma voy a abrir comillas voy a agregar el signo igual y le voy a poner quiero que me cuente cuántas veces se encuentra la sucursal centro 5.480 veces está dentro de esta base de datos lo que es la palabra centro entonces aquí le puedo poner sucursal centro voy a hacerlo de nuevo igual contar sí el rango dijimos que era igual ¿verdad? de 2 punto y coma agregó la última celda punto y coma y ahora hola y ahora voy a agregar el criterio mire igual quiero ver cuántas veces está la sucursal de oriente dentro de esta base de datos cierro comillas cierro paréntesis ha indicado demasiado a dónde está el error y creo que está son los dos puntos aquí me equivoqué no es la C es la D no verdad es la C veamos C C sí ahí está ahora esta es de la sucursal centro C2 C 16 1441 C2 C 16 1441 las mismas veces están 5 1480 voy a hacer la siguiente contar sí C2 dos puntos punto y coma comillas igual occidente cierro comillas cierro paréntesis la misma cantidad de veces están mire 5.480 están cada una de las sucursales igual a occidente quiero ver lo mismo nos va a dar esta es una función de las funciones se le llama condicionales y se utiliza para contar criterios que cumplen verdad se utiliza para contar datos que cumplen con un criterio específico como en este caso le estoy diciendo que me cuente las veces que aparece la palabra centro en la siguiente la palabra occidente y en estas grandes cantidades de datos verdad que es casi pues yo digo que es casi imposible estar uno dos tres cuatro buscando la verdad ahora veamos centro ahí pues ya usted lo puede hacer de manera más fácil verdad a veces fíjense que las funciones no son exactas con los datos que nos dan al usar los filtros porque podría ser que la función cuente aún las filas que están ocultas verdad entonces por ahí podría ser que el dato no sea exacto quiero ver nos falta aplicar lo que son los filtros en el caso de los filtros de texto fíjese que como solo tenemos vendedor igual verdad las sucursales ya le mostré cómo se muestra pero son grandes cantidades tengo por aquí por ahí un micrófono se les ha abierto perdón cierren por favor cierren por favor el micrófono alguien ahí que se le abrió se le ha habilitado el micrófono quiero ver a quién se lo desactivé por ahí le desactivé el micrófono a alguien porque tenía por ahí demasiada verdad interferencia no sé si fue doña Magdalena que se que se agregó al grupo por ahí y se agregó con el micrófono abierto verdad y como les digo tengamos ese cuidado porque la verdad es que se oye bastante bulla verdad hay otra persona por ahí hablando y se oye inclusive música entonces hace un poco de interferencia con la clase por eso se lo desactivé no sé si ella se salió o sigue por ahí pero igual verdad si usted necesita preguntar algo acerca de la clase pues actíbelo verdad y con gusto escuchamos los comentarios me vine a otra hoja en la que yo tengo el formato de celdas en donde tengo pocos datos para que veamos de una manera diferente lo que es la herramienta de filtro mire en este caso solo tengo 10 nombres entonces es mucho más fácil verdad aplicar el filtro que comienza por como por ejemplo quiero filtrar verdad en este caso el que comienza con el apellido García tengo los vendedores y necesito filtrar únicamente a este vendedor que su apellido inicia por García ¿qué sucedió aquí? comienza por García o hay varios quiero ver quiero ver aquí está García aceptar mire buenas noches sí Giovanni ahorita sí ahorita lo voy a hacer de nuevo este aquí está mire sí creo que a mí me dio aquí como problema lo voy a seleccionar todos aceptar como les decía en esta hoja que tenemos pocos datos pues logramos ver un poco más fácil el análisis porque todos los datos se van a comprimir voy a aplicar les dije el filtro de texto comienza por verdad aquí puede usted a lo mejor usted solo recuerda el apellido de esta persona pero no recuerda todo su nombre entonces comienza a escribir el apellido aquí también le va a mostrar la lista verdad entonces usted dice sí es Don Cruz Alvarado lo selecciona y le hace clic en aceptar y ahora va a comprimir todas las demás filas y va a tener visible únicamente las líneas la línea verdad en este caso con los datos de este señor así podemos ver un poco más fácil el análisis de este de este ejercicio con los filtros porque vemos que todos los demás no están pero en aquella que estamos pasando del 10 mil del 5 mil pues es un poco extenso pero igual verdad es una herramienta como les decía muy útil y tendremos que aprender a analizar verdad toda esa cantidad de datos que ahí nos muestra borro el filtro de nombre y ahí me lo va a mostrar en el caso de los días laborados voy a filtrar no es igual entre nor superior veamos que nos muestran filtros personalizados aquí podemos poner al igual que entre y todo ese tipo de filtros verdad en los cuales usted va a elegir veamos filtros no es igual mayor que mayor o igual que cuáles son los datos que tiene por ejemplo hay de cuatro mil pues quiero ver un promedio de arriba de tres mil es mayor o igual a tres mil miren solo me dejó únicamente cinco datos visibles los que se muestran arriba de este es el más bajo tres mil en la referencia que yo puse y este que llega a cinco mil pero como vuelvo a decirle como solo tengo cuántos datos tengo aquí hola perdón hay algún problema con la pantalla los demás están viendo están escuchando o está fallando mucho no se escucha se escuchaba como que si se trababa ahora me escucha si gustan me escriben aquí en el chat para decirme que cuál es el problema si no escuchan bien o qué es lo que les aparecía al menos don Giovanni me pidió que lo que lo repitiera porque se había trabado dicen cortado por momentos sí pero esa interferencia es el micrófono que alguien había abierto bueno quizás ahí cortado quizás el muy digital y cortado pero quizás no sé sea el internet o algo porque cortado se escucha bueno vamos a seguir este ahora cómo me escuchan un poco mejor quizás se había trabado por ahí por algún momento o algo hoy creo que sí verdad sí o quizás se había quedado como congelado sí quizás se había quedado como congelado o algo Magdalena dice que por donde ella está quizás hay mucho viento sí o sea en las zonas en donde está norteando pues entonces afecta su señal del internet verdad y quizás ustedes por ahí lo escuchen algo cortado de por sí cuando hace frío y este clima verdad se hace mucho norte pues a veces la señal del internet es como como un poco mala y quizás por ahí tengamos problemas verdad pero hoy me pregunté si ya me escuchaban mejor y me dijeron que sí así es que continuó verdad entonces les estaba mostrando esta pequeña base de datos de solo 10 para que pudiéramos ver las diferentes utilidades aquí del filtro pero sin tener esa gran cantidad de datos en donde a veces pues hasta puede ser como complicado verdad porque igual siempre nos quedan bastante datos ahí mostrados verdad a pesar de que se comprimen 5.000 quedan 10.000 porque es una base de datos súper súper extensa vamos a ver estaba haciéndoles está de nuevo cortado los demás lo escuchan cortado o lo escuchan bien si me escriben por aquí si lo escuchan bien o lo escuchan cortado los demás por favor creo que hay 20 participantes conectados se corta dice pero luego se arregla pero no sé qué será ahorita dice se escucha bien no entiendo a qué se deberá por rato dice es que el efecto cuando la señal de internet está lenta por eso que cuando uno habla no se escucha bien por eso es que así se escucha pero es la señal de internet si eso definitivamente si es el internet verdad el que está malo quizás aquí pero a mí cuando tengo baja la señal aquí en la pantalla me aparece por momentos pero ahorita si se escucha bien dice pero se escucha cortado por momentos bueno continuemos entonces esperemos que ya no tengamos ese tipo de interferencia verdad de que no escuchan bien les decía de que voy a aplicar en este caso el filtro de texto verdad ya lo hice varias veces pero como dicen que hay momentos que se queda cortado verdad los filtros los podemos aplicar desde estas opciones donde tenemos todos los nombres o lo que es el buscarlo aquí verdad contiene al igual que comienza o termina le va a ayudar a encontrar aquí el nombre que usted necesita si usted no recuerda el nombre verdad aquí los puede venir a a buscar por ejemplo Gómez Cruz Henry Steven le hago clic en aceptar y de esta manera me va a ocultar todos los demás porque solo este señor coincide en este caso se puede hacer esta práctica porque solo tengo nombres diferentes pero allá que tengo 50 cuántos son 5 mil vendedores son alrededor de 16 mil entre 5 vendedores verdad es bastante los vendedores 1 vendedores 2 vendedores 3 entonces casi no podemos ver la utilidad del filtro de texto diferente es en este en donde solo hay una persona verdad con ese nombre y lo podemos filtrar y de esa manera podemos analizar rápido la fecha de ingreso la fecha de retiro y el total de días laborados de esta persona este total de días laborados quiero decirle que lo he sacado con una función que hace la suma entre estas dos fechas fecha de ingreso y fecha de retiro la función se llama se encuentra en la categoría de funciones de fecha y hora y se llama días 360 hace un análisis poniendo los años de 360 días entonces ahí es bastante aproximado el dato que le va a dar verdad esta función no está dentro de las categorías que tiene este curso pero igual yo lo tengo por ahí verdad y dije lo voy a utilizar y pues sin salirme del tema verdad que los filtros únicamente mostrándoles lo que contiene este pequeña datos es eso verdad los días laborados si ustedes se fijan me coloco en la barra de fórmulas para mostrarles aquí la referencia de donde se ha hecho esa esa función y ahí lo que le da pues un total de días tomando en cuenta esta fecha más esta verdad aquí hay alrededor dentro en el 2001 y se retiró en el 2013 hay aquí igual aquí hay alrededor de 15 14 años por ahí andan esas cantidades este es mucho más fácil de identificar mire entró en el 2015 y se retiró en el 2016 entró en diciembre y salió en en abril por lo tanto lo único que nos da es 129 días una función muy útil a mí siempre me gusta ocuparlas verdad y mostrárselas para que los participantes pues en algún momento tienen que sacar cuenta de acuerdo a fechas pues la puedan utilizar verdad así es que aunque no es parte del tema de los filtros pero siempre aprovecho de mostrarles más funciones porque en sí una gran parte de lo que es el programa de Excel pues es el uso de funciones verdad veamos aquí entonces los filtros de fecha aquí si tenemos una gran variedad miren en los filtros de fecha tenemos también aquí estos casillas de verificación con el signo más verdad aquí las podemos abrir miren si quiere que le muestre del 2015 solo el mes de diciembre los podemos ir comprimiendo y expandiendo verdad tenemos en el 1999 aquí únicamente tenemos el mes de marzo en el 2005 tengo el mes de mayo el 24 verdad en la fecha si tenemos muchas más posibilidades de filtrar verdad esta es una manera y aquí tenemos las otras miren el trimestre el próximo año el año pasado hasta la fecha todas las fechas en el periodo los meses trimestres antes después hoy ayer la próxima semana aquí si tenemos bastante variedad y si lo queremos hacer pues únicamente por año verdad entonces nos venimos a seleccionar todos y únicamente bueno aunque solo tenemos los 10 años que contienen los datos pero si usted dice yo solo quiero ver la fecha del 2015 del 2015 y 2012 nada más entonces solo seleccionamos esos dos 2015 del 2012 al 2015 aquí los tenemos verdad estamos filtrando la fecha de ingreso también tenemos la fecha de retiro queremos saber cuántos entraron del 2012 al 2015 únicamente tenemos pues dos empleados verdad por decir en ese caso de que son empleados estas personas queremos saber cuántos retiros hubieron en un determinado año los venimos a seleccionar verdad como por ejemplo en el 2009 y 2010 quiero saber cuántos retiros de personal hubieron y en este caso nos va a indicar de que hubieron únicamente tres retiros porque solo hay tres fechas que entran en ese criterio que dejé seleccionado verdad los demás los quité de la selección y son dos del 2009 y uno del 2010 no hay más muy bien estamos a pocos minutos de terminar no sé si tienen preguntas comentarios dígame sí tenía una preguntita y si gusta regrese al al ejemplo anterior aquí lo tengo no 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 a donde a lo que acaba de hacer perdón que no me exprese bien donde había visto las fechas los retiros del 2000 ajá ah los retiros muy bien del 2010 pero es que yo quería ver por qué salía la fecha de hoy en una de las cosas abajo abajo ajá esta es una función también de la categoría de funciones de fecha y hora y se llama ahora su sintaxis es igual ahora entre paréntesis abre paréntesis y cierra paréntesis y no lleva nada en su interior en el paréntesis y se utiliza para que en todos los documentos que usted abra así sean de hace 5 10 15 años le aparezca la fecha y la hora actuales y como en este en este en este ejemplo verdad estoy trabajando con las funciones de fecha y hora pues ahí también la la agregué en el momento que que lo elabore o cuando estoy así verdad si ustedes se fijan siempre voy agregando otras funciones así como por ejemplo aquí al final de esto pues ya me quedó agregada aquí la función de la sucursal para sacar el total de las sucursales entonces me gusta ir trabajando a medida que voy trabajando con diferentes temas pues y ejercicios ir agregando siempre las funciones porque como les digo para mí son parte bien importante de lo que es el trabajo en este programa Excel no sé si alguien tiene otra pregunta o comentario ok Almira sí sí no pero espero pues que me haya entendido el uso de esta función verdad como le dije bien útil siempre que usted se la ponga todos los documentos usted tarda cinco años en volverlo a abrir ahí le va a aparecer con la fecha y hora actuales esta no la tiene la base de datos no lo tiene se la voy a poner por aquí miren igual ahora y ahí dice miren la descripción de la función devuelve la fecha y la hora actuales con formato de fecha y hora abro paréntesis lo cierro porque no lleva nada en su interior y aquí le estaba mostrando la fecha y la hora actuales verdad se la voy a quitar porque este si es extenso y no necesita mayor funciones muy bien alguien más no es un tema miren los filtros no es un tema complicado verdad es un tema bastante fácil solo que tenemos que tener bien claro qué es lo que queremos analizar en una base de datos qué es lo que queremos filtrar gracias por su paciencia y dar para más ayuda sí verdad como les digo siempre pues que tengo ahí a la mano otras otras opciones de fórmulas y otras opciones que podamos hacer pues siempre se las voy ahí agregando verdad y siempre que ustedes le vean algo así como a ella le llamó la atención lo de esta fecha y hora pues ustedes igual siempre pregúntenme para yo explicarles el por qué está ahí verdad así como el total de días laborados pues si yo no le explico a lo mejor usted dice es solo una cantidad que contiene el ejemplo verdad pero no se hace en base a esta dos dos a esas fechas de ingreso y fechas de retiro voy a hacer este ejemplo voy a borrar este y lo voy a hacer mire igual llamo a la función verdad días aquí está dice calcula el número de días entre dos fechas basándose en un año de 360 días de 12 meses de 30 días quizás exacto no sea el dato que le da pero es peor estar contando ahí verdad cuántos días tuvo el 2013 si cayó bisiestos y febrero tuvo 28 o tuvo 29 entonces no verdad mejor utilizamos esto una vez abierto el paréntesis aquí está fecha inicial y la fecha final entonces agrego la fecha inicial creo que ahí va un punto y coma aquí usted puede ver la sintaxis y aquí le va a indicar le va a mostrar si va un punto y coma o si van los dos puntos cierro el paréntesis y ahí le da el el dato de 5403 días entre esas fechas verdad entonces nos faltó quitamos los filtros verdad si usted dice yo ya no quiero tener filtros quiero desactivar lo que me quede mi base de datos tal así como como yo la tengo ya filtré ya saqué los totales ya vi lo que me interesaba pues entonces la quiero quitar verdad y de esta manera ya no se ve la la hoja como que se ha filtrado preguntas nadie más tiene duda todo les quedó claro acerca de este tema de este tema no hay laboratorio el laboratorio está hasta el día el laboratorio creo que está hasta el día de mañana que trabajemos con la herramienta formulario así es que hasta mañana pues vamos a hacer examen verdad bueno agradecerles por su tiempo verdad por su disposición de conectarse feliz noche a todos dice Nelson feliz noche María del Carmen buenas noches a todos bendiciones cuídense y primero Dios pues nos conectamos el día de mañana verdad si Dios nos lo permite pues que estemos en casita que estemos con bien así es que pasen feliz noche y nos conectamos de nuevo a la clase el día de mañana recuerden que estamos terminando ya lo que es la tercera semana de clase verdad y pues ya vamos avanzando ahí en el curso y con toda la información que tenemos muchas gracias feliz noche gracias